Buenas tardes. La conferencia de hoy será impartida por un escritor absolutamente conocido por todos ustedes. Bueno, la prueba está en que le decía, creo que en ninguna de las otras conferencias ha asistido tanta gente como las que hoy nos acompañan. La presentación de Juan Slava Galán brevemente la va a hacer mi compañero de mesa, representante de la colección del Museo Ruso de San Petersburgo, Málaga. Y yo solamente quería significarle la figura extraordinariamente versátil y considerada en las letras españolas de Juan Slava Galán. Historiador de una parte de la otra, gran, gran novelista, con una obra famosa ya del premio, premio, que fue premio Planeta. Y como historiador tiene la virtud de trasladar sus conocimientos con una extraordinaria amenidad sin merma de rigor. Eso es difícil de hacer y solamente se puede hacer desde una gran profundidad de conocimiento. Así que tiene la palabra don Ignacio Jauregui. Gracias. Muchas gracias. Normalmente uno pide disculpas por un retraso y hoy se va a pedir por un… Han venido, creo que ustedes, a las seis y media, porque la costumbre inveterada ya de esta casa es esa, que estas conferencias finales del ciclo decidimos retrasarlas un poco para, como se ha visto, tener más público. Entonces, he visto que han esperado ustedes un poco más de lo debido, por lo cual pido disculpas. Yo iba a presentar, ahora me da un poco de vergüenza el chiste, iba a presentar a Nicolás Wilcox, que es un excelente escritor no tan conocido como Juan Slava, un escritor galés, que se retiró del reporterismo freelance y tras enviudar se fue a vivir a un viejo molino contra el río Guay y escribió una novela histórica interesantísima en la línea de Código da Vinci, con un cierto aire paródico. Pero Nicolás Wilcox escribe también con un pseudónimo, que es Juan Slava Galán, y con este es el con el que lo recibimos hoy, por su obra quizá menos conocida que la de Wilcox, pero también interesante. Juan Slava Galán, nacido en Arjona, en Jaén, licenciado en Filología Inglesa y doctorado en Letras con una tesis sobre Historia Medieval. Ha trabajado como profesor en Educación Secundaria. Curiosamente, los que siguen nuestros ciclos de conferencias, muchos de los conferencias más brillantes son profesores de institutos, cosa que dice muy bien de la enseñanza media en España y no también de la universidad, quizás, pero es una esperanza en cualquier caso que haya gente tan brillante. Hemos tenido el Virarroca, no quiero olvidarme de nadie, pero hemos tenido como a varios primeros espadas intelectuales que están bregando en institutos y transmitiendo conocimientos a unos niveles altísimos. Pero él irrumpió en la literatura de manera truendosa con su premio Planeta y desde entonces no ha dejado con gran regularidad de regalarnos novelas, pues esta primera en busca del unicornio, el Comedio de Hidalgo, premio Ateneo de Sevilla, Señorita, premio Fernando Lara y de la Crítica Andaluza o La Mula, ambientada en el episodio de la Guerra Civil. Y a la vez, pues también ha ido produciendo libros de este género que en el mundo anglosajón es mucho más frecuente, pero que en España, por desgracia, no sea tanto, que es la divulgación rigurosa de la historia. Entre, digamos, entre el panfletillo de poca categoría y los tomacos difíciles de digerir de los especialistas, pues tiene que haber un género intermedio de divulgación que desde el conocimiento y desde el rigor, pues haga más accesible el mundo de la historia y creo que Juan Eslava está cumpliendo con creces ese papel en España. Sus historias son deliberadamente incómodas y así las titula, historias que no van a gustar a nadie, historias para escépticos. Es un enfoque también infrecuente en España y muy de agradecer. Yo, antes de darle la palabra, quería pues darle las gracias por algo de lo que me he enterado hoy, que me ha parecido, me ha impresionado realmente. Ha traducido a Elliot, no sé si lo sabía, pero hoy buscando datos he encontrado el título que le dio al famosísimo poema de Westland, que todo el mundo lo ha traducido por la tierra devastada y así, o parecido, y así está en el imaginario literario. Y lo trajo por el yermo, que es un acierto deslumbrante, si me permite decirlo. De estas cosas cuando las lees dices, Dios, como nadie lo había dicho antes. Nada más, nos vamos a salir de la mesa para que esté a gusto Juan Eslava con ustedes y nos reincorporaremos para el turno de preguntas. SEÑOR PRESIDENTE. Ante todo, muchísimas gracias por esta acogida que no esperaba tan numerosa. Francamente, estoy emocionado. Siempre me emociono cuando vengo a Málaga porque tengo muy buenos recuerdos. Yo braneaba en el palo con la familia, así es que… Y mi descubrimiento de la literatura y de muchas cosas fue en el cementerio de los ingleses, era el sitio donde yo iba a leer, ¿no? Así es que tengo, digamos, tengo a Málaga muy vinculada con mi creación literaria. Y, como digo, muchas gracias porque en este espléndido día de primavera que nos está regalando el otoño, pues ustedes están aquí, en lugar de estar por ahí paseando y disfrutando de ese día afuera. Pues, se supone que debo hablar… Me han dicho que me precedió hace unos días mi buen amigo, el catedrático de contemporánea de Zaragoza. Y, claro, me imagino que si ustedes asistieron a su conferencia tienen una cumplida idea de lo que fue la Revolución Rusa, revolución bastante compleja, como ustedes saben, ¿no? Entonces, yo, si me lo permiten, lo que voy a hacer va a ser… Les voy a hablar de cómo a mí se me ocurrió el libro, cómo hice el libro, los entresijos de mi libro, la Revolución Rusa contada para escépticos. Y después me gustaría abrir un diálogo en el que, obviamente, como si estudiásemos o fuésemos amigos en torno a una mesa camilla, podemos hablar de cualquier cosa. Les advierto que yo hace tiempo perdí el sentido del tiempo, valga la redundancia. Antes, cuando daba una conferencia, me servía ver cuando alguien miraba el reloj, yo ya sabía que a lo mejor me estaba pasando. Y cuando se lo llevaban al oído y lo sacudían, ya sabía yo que ya tenía que cortar. Ahora ya con estos relojes tan modernos, ya nadie se los lleva al oído. Así que, bueno, ustedes carraspean o lo que sea y me avisan de que me estoy colando. Pues, como ustedes saben o muchos de ustedes saben, yo estoy desde hace tiempo, debido a mi vocación docente, intento explicar con sencillez cosas que no siempre lo son. Y de camino me aprovecho para enterarme yo. Porque ustedes deben saber, cuando una escritora hace un libro, normalmente o a veces ignora el tema de lo que está haciendo, pero claro, el libro te sirve si eres un vago, como es mi caso. El libro te sirve para esforzarte en enterarte de las cosas para poder explicarlas, ¿no? Yo he estado en Rusia un par de veces y la verdad es que hay tanto contraste entre los rusos y nosotros que siempre me ha interesado, aparte de que Rusia, como ustedes saben, es fundamental para entender la historia contemporánea del mundo. Esto sin lugar a dudas, ¿no? Incluso el comunismo ruso, sin comunismo ruso no podríamos entender tampoco los fascismos, ni, por supuesto, los países que todavía actualmente se llaman comunistas, aunque no lo sean, ¿no? Entonces, pues, eso es un punto, digamos, muy importante. Y luego yo también encontraba, yo he sido muy lector de literatura rusa, y yo también encontraba que había un punto de sentimentalidad en la literatura rusa. También lo he visto, ahora hemos estado donde nos ha vuelto por el espléndido Museo de Pintura. Hay un punto siempre de sentimentalidad. Hay como una especie de hilo invisible conductor del sentimiento que nos une a los españoles con los rusos. Y yo diría también que con los irlandeses, ¿eh? Como pueblos, si quieren ustedes, todavía algo románticos, que todavía perduran en Europa, ¿no? Bien, me voy a centrar en mi libro. Como mi libro estaba pensado para lectores españoles, yo he querido ver también a Rusia a través de ojos españoles. Me ha parecido que eso era importante. Por lo tanto, lo primero que hice fue recurrir a don Juan Valera, que era un diplomático, y von vivanz y un gran literato español, nacido en Cabra, provincia de Córdoba. Y este hombre estuvo de diplomático en Rusia. Y nos cuenta, él iba acompañando al embajador, y nos cuenta cómo eran los palacios. Hay una carta, él le escribe cartas a la madre, la madre anciana, una mujer también muy culta, que vive allí en su pueblo, y le escribe otras cartas a amigos. En las cartas a los amigos tienen un estilo muy distinto, porque cuenta los ligues que tienen y tal, que era un hombre muy legón. Bueno, el tío era guapísimo, buena planta, sabía idiomas, se ligaba. Y a la madre, claro, son cartas muy respetuosas. En las cartas que le escribe a la madre, le cuenta cómo son los palacios rusos por dentro. Y es una cosa absolutamente increíble. Es decir, la madre era una mujer acostumbrada también a los lujos en España, ¿no? Pero los lujos de un palacio ruso, eso era una cosa indescriptible para Europa. O sea, era una cosa que estaba muy por encima de lo que era el lujo en Europa, eran todos monarquías entonces, pues muy por encima de lo que era el lujo entre la aristocracia europea. De hecho, la aristocracia rusa solía pasar grandes temporadas en Francia, porque, ya saben ustedes, en la corte rusa obviamente sabían rusos, pero sobre todo el idioma elegante, que era también el idioma de la diplomacia, era el francés. ¿Por qué? Entre otras cosas porque muchos rusos tenían en la costa francesa viviendas de recreo, otros iban a París, que estaba en su mejor época, en la Belle Époque, iban buscando desde prostíbulos de lujo hasta grandes restaurantes, ya saben ustedes, y se llevaban a los cocineros franceses a sus palacios, a la ensaladilla rusa, que no tiene nada que ver con la nuestra, pero es obra de un francés también en un restaurante, creo que muscovita. O sea, que había esa vinculación muy estrecha entre unos y otros. Entonces, yo me basé en las cartas de Juan Valera para describir lo que era la vida de la aristocracia, de la clase alta rusa, que era una cosa increíble. Como Rusia es muy extensa, casi todo el mundo se situaba, hacían palacios, cuando ustedes van de turistas a San Petersburgo se sorprenderán de que hay calles larguísimas, un palacio detrás de otro. O sea, que habría que juntar cuatro o cinco capitales europeas para juntar tantos palacios como vemos allí. Incluso palacios que están cerrados, a otros que lo han hecho restaurantes y tal, y tú ves un lujo que no se daba en ninguna parte, quizá en Europa tendríamos que hablar de Venecia, en la buena época de Venecia, ¿no?, para ver una capital tan espléndida. Como el corazón ruso siempre ha estado dividido y ha sido asiático y europeo, pues San Petersburgo, perdón, entonces Petrogrado, estamos hablando, era la ciudad europea por excelencia, y Moscú quizá era la ciudad asiática. En San Petersburgo verán que no hay cúpulas en forma de cebolla. El arte bizantino, bueno, sí, hay también iconos, etcétera, pero eso es más una cosa moscovita. Y, como digo, esta gente que estaba en la corte cerca del zar, el zar era plenamente europeo en ese sentido, sin dejar de ser asiático, era un autócrata. Es decir, ningún, más o menos en toda Europa ya había parlamentos que más o menos podían mitigar la autoridad del rey, pero el zar era un autócrata, es decir, era, era él, su palabra era ley, absolutamente, no muy por encima de lo que eran sus paisanos y sus primos con los que después entraría en guerra, como ustedes saben. Bueno, pues, basándome, como digo, en la obra de Valera, describí ese lujo imposible de comparar con nada en Europa. Ese lujo, obviamente, se basaba en la miseria del pueblo. Cuando hay gente muy, muy rica es porque hay gente muy, muy pobre. Los zares, con buen criterio, habían intentado, habían intentado incorporar a Rusia al progreso europeo, sobre todo desde que hay revolución industrial, etcétera, ¿no? Pero, claro, Rusia es que estaba muy atrasada. Rusia tenía esquemas que eran todavía medievales. Rusia tenía un 90% o noventa y tantos de campesinos, ¿no? Y, claro, eso, el tejido industrial era mínimo. Y, de hecho, los zares, a mediados del siglo XIX, suprimieron la servidumbre. El siervo se compraba y se vendía prácticamente con la tierra. Hay un caso, me imagino que un caso extremo, en que un señor cambia a un siervo por dos galgos. O sea, que prácticamente eso era, en fin, una cosa penosísima, una incultura, un analfabetismo. Y esta gente estaba trabajando para después enviar, llegaba una carta del señorito desde San Petersburgo y decía, este año voy a necesitar 30 trineos, uno con trigo, el otro con tal cosa, el otro con tal otra, los productos que pedía, ¿no? Y si el capataz no se lo servía inmediatamente, pues podía enviarle una carta al jefe de policía del distrito para que cogieran al responsable de la finca y le dieran, la policía le daba de latigazos. O sea, que ese era el sistema. En Europa no es que, si miramos cómo trabajaban en las minas inglesas o en la hilatura, no es que fuera mucho más suave. Pero, evidentemente, el caso de Rusia era un caso extremo. Por lo tanto, aunque Marx, fundador del marxismo, me refiero, aunque Marx nunca pensó que el comunismo se impusiera en Rusia, él lo estaba pensando más bien para los países industrializados, porque un país tan agrícola, él pensaba que tendría primero que industrializarse antes de darle salto al comunismo, que era su paraíso. Sin embargo, pues, claro, sorprendentemente, esa injusticia social en la que vivían los rusos, unido al desastre de la guerra, pues hizo que estallara la revolución, como todos sabemos, la revolución famosa de octubre, que alteró por completo el panorama de la historia. Hay un personaje muy distinto de don Juan Valera, que yo he usado y abusado en mi libro, porque es un español, es un bailarín flamenco, que se llama Juan Martínez. Este hombre era de Burgos, como es lógico, un bailarín flamenco, ¿de dónde va a ser? De Burgos. Y este hombre se ganaba la vida en París, donde tenía un cuadro flamenco, en los cabarets de París, que ya digo que París estaba en la Belle Époque, en el momento culmen de su existencia. Cuando empieza la Primera Guerra Mundial y los alemanes invaden Francia, él ve que la cosa se está poniendo chunga y es un hombre muy pacífico, no tiene cultura ninguna, pero lo único que sabe es que la clientela que tiene allí, hay muchos rusos que dejan unas propinas impresionantes, que son los aristócratas rusos en París. Y entonces él dice, bueno, allí tiene gente rica. Entonces el hombre se va a Rusia y se encuentra con la revolución. Su llegada a San Petersburgo es estupenda, porque se baja del tren, dispuesto ya a buscarse allí la vida, porque allí hay también muchos teatros, hay una vida cultural rica, y lo primero que se encuentra es un policía clavado con una bayoneta en la puerta de la estación. Entonces el hombre de pronto advierte, él no tiene sentido histórico ninguno, ¿no? Un analfabeto prácticamente, pero advierte que aquí está pasando algo raro. Y todo el resto del libro que él le cuenta años después, cuando ya ha triunfado la revolución y el pobre ha podido escapar de Rusia, le está contando su vida en Rusia, se lo está contando a un periodista español sevillano, que era Chávez Nogales. Y él se lo está contando y él no tiene, claro, ni idea de lo que pasaba. Él lo único que sabe es que cuando iba a una ciudad donde le habían dicho que allí la cosa estaba tranquila, era llegar y se ponía intranquila la cosa. Incluso en un momento no se da cuenta en su ignorancia, él intenta vestir lo mejor que puede, no se da cuenta en su ignorancia de que si vistes medianamente bien, te pueden fusilar, como ocurrió también en algún caso extremo en la guerra civil española, ya saben ustedes, había que procurar no vestir demasiado bien, ni llevar corbata, etcétera, ¿no? Aunque, por otra parte, el famoso dirigente comunista del campesino se fotografía con corbata siempre que puede, ¿no? Pues el hombre lo encuentran en una estación de esto de ferrocarril por la que pasa, en un apeadero, lo encuentran excesivamente bien vestido, ¿no? Le dicen, tú eres un burgués asqueroso, tal, cuando te dicen burgués en Rusia era peligroso, ¿no? Y entonces el hombre tiene la idea genial de enseñar las manos y decir, yo soy un proletario, mira los callos. Porque de tocar las castañuelas le sale a los flamencos un callo enorme en la planta de la mano, ¿no? Así es que, bueno, por ahí se coló el hombre y por ahí coló que era un proletario, aunque fuera decentemente vestido. Bueno, pues esta es su historia, que yo he procurado, a través de esos ojos españoles, he procurado seguir la historia de la Revolución Rusa. Ya saben ustedes, hubo, digamos, como en la antigua obra de teatro había tres actos, ¿no? Pues en la Revolución Rusa quizá podíamos decir que hubo tres actos. El primero sería el Domingo Sangriento, nada más abrirse el siglo, Domingo Sangriento, cuando una comisión muy numerosa de obreros, de obreros, sobre todo fabriles de San Petersburgo, van al Palacio de Invierno a decirle al zar, a llevarle una carta y a decirle que, en fin, que tenga piedad, porque el zar era el padrecito, de algún modo había esa… el zar era una especie de intermediario entre Dios, también tenía un sentido religioso, ¿no?, como en la de Media. Entonces, una especie de intermediario entre Dios y el pueblo, y van a rogarle que, hombre, que se apiade del pueblo y tal, ¿no? Pero el zar no estaba en aquel momento allí, el que estaba era su tío, y ordena abrir fuego contra el pueblo, y entonces aquello fue el Domingo Sangriento, murieron la guardia que estaba acotando el palacio, cuando vio que se acercaba la muchedumbre, abrió fuego, iban con iconos, iban con retrato del zar, etcétera, fue un desastre y a partir de entonces, digamos que se maleó la relación que había entre el pueblo ruso y los zares, ¿no?, y los romanos. Eso no quiere decir que no hubiera una minoría de anarquistas como la había en toda Europa. En toda Europa, en la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX, en toda Europa, todas las cabezas reales y algunos presidentes están amenazados, amenazados de muerte, porque hay anarquistas que ellos creen que hay que cargarse a los reyes, ¿no? Y de hecho, pues, había varios atentados con muertos, etcétera, en Rusia, con ministros y también con zares. Así es que ese es el contexto. Pero el pueblo estaba pensando que el zar no se enteraba de todas estas cosas, que el zar era el padrecito. A partir de entonces, del Domingo Sangriento, ya el zar parece que deja de ser el padrecito. Y empiezan también a odiarlo en la figura de la mujer, Alejandra Lazarina, que era una mujer compleja, probablemente era una mujer tímida y, como era alemana y no sabía ruso ni tenía ganas de aprenderlo, pues tenía una relación un tanto fría con el pueblo, en parte por tímida, en parte porque no entendía. Lo único que sí le encantaba era, siendo de origen protestante, donde ustedes saben, los protestantes tienen una, la parafernalia religiosa es mínima en la iglesia protestante, a ella le encantaba la pompa de la iglesia ortodoxa, eso era lo único que le gustaba de Rusia. Todo lo demás, francamente, no. Y, por lo tanto, también, concitando, la consideraba una mujer orgullosa, era todo lo contrario, porque en su vida privada vivían con mueblecitos propios de cualquier casa burguesa. Podían vivir en palacios, obviamente, porque eso era la sede del imperio. Pero después, si vemos las fotografías familiares, las camas, las mesitas de noche, todo eso era más bien de una calidad media, comprado en serie, es decir, que no vivían con esa gran dilocuencia con que la gente creía que vivían. Pero, cuando aparecían en momentos de la corte, aparecían revestidos de todo el esplendor. Pues, por una parte digo, el zar ya no es tan popular, por otra parte la zarina es muy impopular, y luego, finalmente, hay una guerra, en la guerra mundial, donde se implica Rusia. Rusia no estaba en absoluto preparada para la guerra mundial, ya había hecho el ridículo en la guerra ruso-japonesa contra los japoneses, a los que todo el mundo despreciaba porque eran orientales, pero habían tenido una era meiji en que se habían puesto al día en armamento y en industria y en todo, y sorprendieron a Occidente, derrotando sobre todo a la escuadra rusa. Entonces, el ejército ruso no había tenido tiempo, digamos, de ponerse al día como un ejército europeo. Fallaban los ferrocarriles, había pocos ferrocarriles en Rusia, a pesar de que Francia intentaba, por todos los medios, como aliado militar que era, que tuvieran más ferrocarriles para movilizar tropas, pero eso fue también un detalle que falló. Y al final van con muy mala preparación, van a la guerra contra los alemanes, prusianos, y los alemanes, sin embargo, sí tienen muy buena preparación. Así que en el frente, prácticamente, el campesino ruso, que los llevan en grandes levas, pues era carne de cañón. A veces tenían fusiles y la munición que les daban era de un calibre distinto al del fusil. Los suministros no llegaban a tiempo, estaban pasando hambre, en la retaguardia se pasaba mucha hambre, las fábricas no funcionaban debidamente. O sea, hay un desconcierto, y ese desconcierto y la hambruna, y luego unido a inviernos muy fríos, pues hace que el pueblo ya no pueda aguantar más. Y hacen, en febrero del 17, hacen una, podríamos llamarlo una pre-revolución. El zar está en el frente y los obreros fabriles de San Petersburgo prácticamente están asaltando el centro de la ciudad. A veces la policía y el ejército que está allí acantonado, muchos de ellos son gente también del pueblo, empiezan a ponerse un poco de parte de los obreros y los militares le dicen claramente al zar, mira, mejor que Dimitaz porque esto se está poniendo de un color y prácticamente lo obligan a resignar. Entonces, la Duma, que era un parlamento nada comparable con los parlamentos europeos, en un principio era un parlamento que le habían sacado muy a su pesar al rey, que hubiera un parlamento para darle a aquello un tinte democrático, pero bueno, en la Duma al final, en la Duma había una serie de señores que eran liberales, gente con cabeza, gente de carrera, con estudios, y piensan, bueno, pues un gobierno provisional. Hacen un gobierno provisional en un principio dirigido o manipulado por el partido liberal, pero también conservador que había, que era el cadete, así llamado por la sigla, y el pueblo lo que estaba ya exigiendo era que, primero, que se acabara la guerra. Claro, como era una guerra de unos aliados contra otros aliados, no había más remedio que ponerse, para acabar la guerra había un compromiso con tu aliado, no podías acabarla unilateralmente, pero obviamente el pueblo eso no lo entendía. Por otra parte, querían reforma agraria, porque ya ven el panorama que había en el campo, ¿no? Y, por otra parte, querían algún tipo de democracia, en el sentido de que hubiera unas cortes constituyentes y pudieran ellos elegir qué tipo de gobierno iban a tener, etcétera. Todo eso el gobierno no se lo podía dar. Así que la situación se fue deteriorando. En el mes de mayo, los alemanes estaban desesperados porque veían que no podían acabar la guerra, porque los alemanes estaban combatiendo en dos frentes, principalmente en el frente, digamos, europeo, en el frente francés contra Francia y contra Inglaterra. Pero también tenían abierto, al otro lado, tenían abierto otro frente contra Rusia. Entonces, ellos piensan, con nuestros solos esfuerzos no podemos terminar la guerra. Es imprescindible que hagamos la paz con los rusos y entonces a la gente que tenemos en el frente ruso la traemos aquí y entonces sí que la acabamos. Bien, pensaron. Hay aquí un revolucionario, Lenin, que vivía en Suiza. Antes había estado en Siberia, como casi todos los revolucionarios en su currículum tenían que tener una estancia en Siberia. Y pensaron, lo cogemos, lo llevamos a Rusia y que haga la revolución. Y lo financiamos para que haga la revolución. Efectivamente, cogieron a Lenin con su séquito, con su esposa, estaba casado, con su amante. Todos los dirigentes comunistas siempre suelen tener amantes. Es decir, una cosa es la ideología y otra cosa es la vida burguesa. Entonces, pues su esposa, su amante, sus barandas, los metieron en un tren sellado, para que no fuera como si fuera un virus. No sea que se contamine Alemania, que también los obreros alemanes estaban dando que hacer. Y lo pusieron en Malmo, lo llevaron a Suecia, por allí entró Japón, Finlandia, a la estación Finlandia. Esas famosas fotos que hay subido en una tanqueta en que está arengando a la gente. Y él se incorporó ya a llevar al poder a los bolcheviques. Había dos facciones en Rusia, digamos dos facciones marxistas, por decirlo así, que eran los mencheviques y los bolcheviques. Los mencheviques eran gente más moderada. Casi se conformaban con ir alcanzando cuotas de poder de un modo, digamos, democrático. Pero los bolcheviques no. Los bolcheviques querían revolución como la francesa, que era la gran revolución que estaba en la mente de todo el mundo. Y cortarle el gañote a todos los nobles y que el poder se le da al pueblo. Ganaron los bolcheviques, entre otras cosas eran más inteligentes. Y el pueblo estaba tan desesperado que tenía una tendencia a echarse en sus manos. Así es que los bolcheviques dieron un golpe de Estado. Primero hubo un intento de golpe de Estado de la derecha, que falló de un militar. Y después ellos dieron ya la famosa Revolución de Octubre, que en realidad fue un golpe de Estado. No tenían tanto, digamos que no tenían tanto respaldo como luego pareció. Pero sí tenían una cosa muy inteligente. Habían hecho una Guardia Roja, que sería el germen del Ejército Rojo, que fue lo que vendría después. Y esa Guardia Roja ya estaba hecha por gente que estaba preparada, gente muy condicionada psicológicamente, etc. Y eso no lo tenían los demás partidos que había en el espectro político ruso. De manera que cuando dieron el golpe de Estado en los lugares donde más o menos dominaban, que eran los lugares fabriles, que eran las grandes ciudades, pues aquello les salió bien. Y después, por medio de la violencia, a lo que el pueblo ruso estaba acostumbradísimo, eso de la violencia, habían tenido la policía secreta rusa, que era bastante cruel. Ellos la copiaron en las checas y, bueno, se hicieron con el poder. Cuando se hicieron con el poder, lo primero que hicieron fue darle al pueblo lo que pedía el pueblo. Bueno, en primer lugar, reforma agraria ya, de hecho, el pueblo ya se había tomado la justicia por su mano, había matado a mucha gente de nobles y a muchos encargados de fincas, etc. Pero le dieron lo más importante para el pueblo, por la sangría de obreros que estaban muriendo en el frente, era la paz. Hicieron la paz con los alemanes, que estaban deseando hacerla, y que estaban financiando a Lenin, a su revista, a su folleto y todo eso. Y la paz fue de Breslitovsk. Si ustedes recuerdan, en la Segunda Guerra Mundial, Hitler pensaba que él necesitaba una parte importante de Rusia, porque eso era la tierra vital que necesitaba Alemania para expandirse como Dios manda. Entonces, lo que querían era quedarse con una porción considerable de Rusia y exterminar o algo parecido a la población y poner allí colonos alemanes. Bueno, pues en Breslitovsk prácticamente Lenin le da esa parte de Rusia. Bueno, luego Hitler quizá quería un poco más, porque también quería el petróleo del Caucus. Pero le da una parte muy importante de Rusia, que Rusia no la perdió, sencillamente porque como los alemanes perdieron la guerra, Rusia recuperó lo que le había dado. Pero quiero decir que el tratado de Breslitovsk fue prácticamente, te firmo lo que me pongas por delante, incluso hay un asunto chusco, y es que cuando fueron a firmarlo, salieron de San Petersburgo para ir a Breslitovsk, que era un lugar cercano a, era una plaza militar cercana a la frontera, y vieron, llevaban un representante de las fábricas, llevaban un representante de cada estamento del pueblo ruso. Pero cuando ya iban camino de la estación se dan cuenta, coño, campesino, no tenemos ningún campesino. Y entonces acertó a pasar por la acera un hombre que iba con un saco a cuestas, campesino, con un saco a cuestas, camino de otra estación distinta. Pararon el coche, oye, ven para acá, te interesa ganarte, no sé, 200 rublos o algo así, y si a un hombre se le pusieron los ojos como platos, súbete, lo llevaron, esa estación no es la mía, no, no, tú no te importes, te vas a ganar, y se lo llevaron de representante campesino, y fue de los que firmó, no sé si sabría escribir, pero firmó de algún modo el tratado de Breslitovsk. Y en las memorias de un varón alemán, de los que participó, general, que participó en la firma, después hubo una comida, y a él le tocó al lado de este campesino. Y cuando llega el camarero diciendo, ¿blanco o tinto? Le dice al general, ¿cuál es mejor, el blanco o el tinto? Y el general alemán le dijo siempre el tinto, dijo tinto, así es que el hombre iba aprendiendo. Para que vean la consistencia política de firmar ese tratado, luego tuvieron la gran suerte que los otros perdieron la guerra, y así que ellos recuperaron la tierra, ¿no? Claro, los aliados se pusieron de muy mala hostia cuando vieron que los rusos habían firmado la paz por su cuenta, ¿no? Y como dentro de Rusia había un movimiento importante de gente de derecha, aristócratas, etcétera, burgueses, que eran los rusos blancos frente a los rojos, pues entonces los ejércitos aliados, los ingleses, los franceses, etcétera, pues estuvieron ayudándole todo lo que pudieron, porque siguió una guerra civil en Rusia que duró hasta el año 22, y le estuvieron ayudando todo lo que pudieron a los rusos blancos. Esa guerra, como todas las guerras civiles, o a lo mejor especialmente esa, fue de una crueldad espantosa. Antes ya había habido episodios muy crueles, como echar a aristócratas en hornos de fundición, vivos y cosas así, ¿no? Pero la guerra se caracterizó por… fue de una crueldad espantosa. Entre las víctimas de esa oposición o de ese miedo a los blancos estuvo, incluso, como ustedes saben, la familia real, que parecía que los tenían presos, que a lo mejor se los daban a los ingleses, y al final, pues, sencillamente los asesinaron a todos, ¿no? Y, bueno, y en el año 22, cuando ya, por fin, ganaron los rojos, pues, se declaró la URSS y empezó esa andadura del comunismo. En un principio pensaban que la revolución se iba a exportar a todos los países, hicieron la internacional. En España, en esos años 20, invitan a los socialistas, el Partido Socialista era importante, el Partido Comunista no tenía importancia ninguna. El Partido Comunista creció en importancia en la guerra española, precisamente. Entonces, invitaron a los socialistas a que se unieran a la internacional. Y los socialistas enviaron a una delegación para que vieran de qué iba esta cosa de Rusia, porque la propaganda la dominaba muy bien. Entonces, parecía que Rusia era el paraíso del obrero. Enviaron allí a Fernando de los Ríos con una delegación para que dijeran a ver si aquello era realmente tan paraíso. Fernando de los Ríos, tío culto y tal, se dio cuenta, a pesar de que lo llevaban a los lugares para que vieran y tal, se dio cuenta de que aquello, que el obrero estaba, no digo tan mal como con los zares, pero algo así, ¿no? Y entonces volvió diciendo que no. Entonces, hubo una parte, una rama del Partido Socialista que sí quería participar en la internacional y de ahí partió principalmente, no todo, pero principalmente el Partido Comunista, que luego crecería, como digo, en la guerra española. También estuvo allí este periodista del que hemos hablado antes, Chávez Nogales. Chávez Nogales era un hombre fascinado por la aviación. hizo un recorrido sobre Rusia, pero también de vez en cuando aterrizando, para ver un poco de qué iba la revolución. Y luego se interesó también, cuando volvió a París, se interesó porque muchos rusos que se habían evadido de Rusia, aristócratas, obviamente, habían recalado en París, y muchos de ellos eran, lo único que sabían hacer en la vida era conducir, conducir automóviles, porque habían tenido coches y automóviles. Entonces, se metieron a taxistas. Entonces, había muchos taxistas que eran nobles, nobles rusos, metidos a taxistas. Otros hicieron restaurantes, otros… Es decir, se ganaban la vida como podían. Gente que había sido muy rica. Los que pudieron sacar mucho dinero de Rusia, porque la aristocracia rusia se caracterizaba porque solían tener mucho dinero en joyas. Entonces, los que pudieron sacar las joyas, pues estupendo, tuvieron una vida mucho más digna. Pero hubo algunos que salieron con lo puesto, ¿no? Y, bueno, esos fueron los que entrevistó Chávez Nogales, ¿no? Y con esto no quisiera enrollarme mucho más, sino abrir espacio para que ustedes pregunten de mi libro o de cualquier otra cosa que yo pueda contestar. Mientras se va animando el público, que sin duda se animará a hacer preguntas. Quería preguntar, ha hablado de estos intentos de rescate de la familia romana por parte inglesa, que fueron muy tibios, según tengo entendido. Y, sin embargo, alguien nos ha contado, porque de aquí viene gente a proponernos conferencias, historias del Consejo de la Nobleza, que Alfonso XIII sí que hizo intentos más vigorosos por sacar a Nicolás. Y que hay una historia interesante que se ha contado poco. Sí, bueno, Alfonso XIII, en su vida, su vida no fue una vida de trabajo, esa es la verdad, ¿no? Sin embargo, si tuviésemos que poner lo bueno y lo malo en la balanza, hizo una cosa muy buena, como España era un país neutral y él en su casa tenía ya la guerra servida, ¿no? Porque su mujer era inglesa y muy inglesa. Y su madre era alemana, muy alemana. Entonces, bueno, austriaca, de Austria, ¿no? Entonces, claro, allí tenía la guerra servida y tenía que andarse sin descantillarse entre las dos, que nunca se llevaron excesivamente bien. Guerra aparte. Entonces, él hizo, en el Palacio Real, hizo una oficina coordinada con la Cruz Roja, prácticamente esto que ahora se llama un… ¿Cómo se dice esto? Estas organizaciones que no son… ONG. Sí, ONG, cosas más fundamentales, ya con la edad se te olvidan, una ONG, en la que buscaba, como él era neutral y se llevaba, digamos, bien con las dos partes, a pesar de que los políticos españoles eran más pro-franceses que pro-alemanes, los militares españoles eran más pro-alemanes. Pues, él hizo esa oficina para buscar gente desaparecida, porque había mucha gente prisionero que, como tú no te podías poner de acuerdo con el enemigo, a ver si lo tenéis o no lo tenéis, ¿no? Y entonces, él hizo una labor a lo largo de la guerra, esa oficina suya, costeada con su bolsillo, hizo una labor muy meritoria. Ahora, el intento que hizo, de que se salvara la familia real rusa, él no tenía especiales contactos con la familia real rusa, no tenía. Se había encontrado una vez con el zar, quizá habían coincidido alguna vez en París, pero sobre todo coincidieron en los funerales de Eduardo VII en Inglaterra, que fue en esa famosa…, hay una famosa foto en que hay nueve reyes europeos, ¿no? Están allí plasmados, allí está toda la realeza, que unos pocos años después van a estar de guerra la mitad de ellos, ¿no? Entonces, quiero decir que él no tuvo un especial contacto, digamos, con los rusos. El que se suponía que tenía que tenerlo era su primo, el primo que era el rey de Inglaterra. Pero el rey de Inglaterra tampoco quería indisponerse demasiado con el movimiento obrero que pareciera que estaba salvando a un tirano, porque, claro, obviamente la propaganda obrera en Inglaterra es que los romanos y todos los aristócratas eran auténticos tiranos, ¿no? Y estuvo muy tibio y entonces pues no logró… Quizás si hubiera sobornado a los rusos, a los revolucionarios, quizás lo habría rescatado. Por otra parte, en el asesinato de los romanos hay también una nota discordante. Los rusos habían cogido, al principio de la guerra, habían cogido miles de prisioneros checos. Que eran buenos militares. Y los habían metido allí en Rusia, de prisioneros. Al final estos se habían organizado de alguna manera y eran una especie de legión checa, que se pusieron a luchar de parte de los blancos. Y eran, francamente, mejores militares que los rusos, que estaban muy mal preparados. Entonces, en el asesinato de la familia real en Ekaterinburgo, una de las cosas que pudo pesar fue que cerca, estaba la legión checa y que si la legión checa llegaba y se hacía cargo del pueblo, liberaban a la familia rusa y entonces eso le daría un nuevo impulso a los blancos. Eso por una parte. Por otra parte, Lenin, a Lenin le habían fusilado, no, ahorcado a un hermano que atentó contra el zar anterior. Y entonces Lenin tenía una cuestión personal con Nicolás y con la familia. Y Trotsky, cuando supo que habían matado, habían asesinado a toda la familia, indagó un poco de dónde habían venido las órdenes y parece, parece, no está absolutamente probado, hay gente que opina de una manera o de otra, pero parece que las órdenes vinieron de Lenin o que Lenin dio las órdenes pertinentes para que se hiciera, ¿no? Lenin ya era el zar rojo, ¿no? Así es que no sé si esto contesta o me he enrollado en la sesión. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchísimas gracias y muy clara exposición la que ha hecho. Usted comentó al principio que ha estado un par de veces en Rusia. Me imagino que habrá sido de turismo o algo de trabajo, o sea, algo que no va a poder profundizar mucho. Pero, ¿qué sensación le dio en la Rusia actual y por dónde estuvo cuando la visitó? Sí, sí. Bueno, he estado en los lugares, yo soy poco original, ¿no? He estado en Moscú y he visto los sitios que ven los turistas, ¿no? Y, hombre, he ido también a algún castillo, a algún monasterio para ver también un poco, he visto el Kremlin, en fin, lo que ven los turistas, ¿no? Pero también para hacerme fotos para el libro, ¿no? Que eso siempre queda muy bien, ¿no? Una foto con el crucero Aurora detrás queda divino. Pero mi impresión, una impresión negativa es que de tanto tiempo que han estado allí los comunistas en los que no hacía falta ser amables, porque todos tenían el trabajo asegurado de alguna manera, ¿no? Pues yo he encontrado que hay poca delicadeza en los funcionarios que te atienden, en la gente que te atienden, comparado con los estándares europeos, ¿no? Eso es una cosa que me ha sorprendido un poco. También yo viví durante unos años en Inglaterra y también me sorprendía, a veces, cuando murió Franco y pasaron unos cuantos años, yo tardé tres o cuatro años en venir a España y también me sorprendió lo bastos que éramos los españoles, ¿no? O sea, que estos son… uno hace comparaciones con los… En fin, los ingleses son, ya sabes, pueden ser gamberros y ser terribles, pero luego te sostienen la puerta, te dicen sorry y tal, ¿no? Y yo notaba que aquí éramos muy bastos, o sea, que puede ser una apreciación mía que no sea del todo justa, pero, por otra parte, noté que esa cierta timidez que tenemos nosotros al exhibir riquezas y eso, ahora eso en Rusia, se ha liberado el comunismo y se ha perdido por completo. Siempre recuerdo, recuerdo porque era una imagen imposible de pensar en ningún sitio de Europa, ¿no? Enfrente del Kremlin, enfrente de la Plaza Roja, enfrente justo de donde está el mausoleo de Lenin, pues en una terraza de un bar, recuerdo haber visto a un señor adinerado, se veía claramente, es decir, en la cara se veía que allí había mucho dinero, con dos guardaespaldas como dos gorilas y al lado una chica que uno tiene que esforzarse en no pensar que simplemente la está exhibiendo como se exhibe. Luego me contó el guía que en Moscú hay más limusinas que en todo Estados Unidos. O sea, ese contraste brutal. Yo también cuando viajo suelo ir a los cementerios y a los mercados. Y el supermercado que hay delante también del Kremlin, yo nunca he visto tanto lujo, incluso de productos españoles, es decir, una cosa absolutamente increíble, ¿no? Por eso digo que Rusia ahora está en una especie de eclosión y yo creo que no sabemos a dónde va a llegar, ¿no? O quizás si lo sepamos, ¿no? Es decir, que ya saben ustedes que los geopolíticos dicen que dentro de 50 años, dentro de 50 años el poder dominante económicamente y militarmente del mundo será China. Evidentemente van camino de eso, ¿no? Y quizás China unida a Rusia. Rusia está siempre a caballo entre Europa, la vieja Europa, que es un 2% de la tierra del mundo, ¿eh? Hemos manipulado la historia pero somos muy poca cosa. Y Asia, con todo lo que significa Asia, ¿no? Pues a lo mejor en manos de Rusia está el de cantarse hacia un lado o hacia otro o no lo sabemos, ¿no? Pero en cualquier caso, Rusia, que parece que ha estado apartada, solo parece que ha estado apartada de la historia durante todo el periodo de la Guerra Fría y sobre todo para nosotros, para los españoles, que ya saben que en los pasaportes nos ponían que no podíamos pisar allí, pues yo diría que va a tener una importancia creciente en la historia futura. Por lo cual está bien que sepamos y que conozcamos a Rusia y a los rusos, claro. Hola, buenas tardes. Enhorabuena por la conferencia. Mientras estabas haciendo el libro, a través de cartas y escritos de españoles o de escritores españoles o diplomáticos españoles que estaban en Rusia en el 17, se veían, digamos, ellos a través de sus escritos, usted ha visto en qué momento se dan cuenta de que había un cambio de régimen o que se iba a desaparecer lo que era el régimen de los zares o incluso el amago de democracia o con la Duma, con Kerensky y ya pegó el salto a la revolución. Es decir, eso lo fueron detectando o nadie se dio cuenta, porque como era un movimiento al final era minoritario, que era en San Petersburgo. Es decir, ¿alguien intuyó de que eso iba a pegar el cambio o que los bolcheviques iban a coger el poder, que podían cogerlo, que Kerensky no iba a salir para nada o algo así? Yo he visto, sobre todo, a través de las revistas ilustradas y de los periódicos, pero sobre todo las revistas ilustradas, que ya traen, digamos, artículos que no son noticias, sino… Entonces, he repasado muchas revistas ilustradas españolas desde entonces. La revolución es una cosa que cogió completamente por sorpresa a todo el mundo. Nadie esperaba que hubiera allí una revolución como la hubo. Ya digo, fue un golpe de Estado que los propios bolcheviques, cuando lo dieron, tampoco se daban cuenta al principio del alcance que tenía. Lo que ocurre es que después, bueno, le salió, digamos, que la carambola salió perfecta. También hay que decir que había gente muy inteligente detrás de ella, ¿no? Pero Lenin, Lenin era físicamente era cobarde. Es decir, Lenin se había visto ya implicado, ya sabía cómo se estaba en Siberia y eso, y él intentaba arriesgarse lo menos posible. De hecho, cuando hubo aquella reacción, digamos, de derechas en San Petersburgo, bueno, en Petrogrado, lo primero que hizo fue irse otra vez a Finlandia disfrazado de obrero y estar allí hasta que vio que ya podía volver, ¿no? O sea que, sin embargo, salió, la carambola salió estupendamente y, bueno, y para sorpresa de todo Occidente, intentaron revertir el signo que llevaba aquello, ayudándole a los blancos, pero claro, ni por esas, ¿no? Es decir, aquello ya triunfó y, sobre todo, luego tuvieron los bolcheviques, tuvieron la virtud de que no se concentraron en las grandes ciudades industriales, sino que hicieron, por medio del funcionariado este, de los comisarios, etcétera, el comisariado, y por medio de la Guardia Roja, ellos hicieron ya una trabazón que ocupaba bien todo el tejido social de Rusia, ¿no? Que antes, sin embargo, los aristócratas, digamos que estaban un poquito, vivían, obviamente, de la explotación del campo, muchos de ellos, pero estaban un poco de espaldas, ¿no? Ellos no, ellos ya se preocupan y, realmente, es decir, incluso con monstruos como Stalin, tenemos que ver que hay una preocupación, que ya había partido de los zares, hay una preocupación por poner a Rusia en la primera fila del mundo. Es decir, los planes cuatrienales están, a lo mejor podemos criticarlos mucho, ¿no? Y los movimientos que hacen típicamente asiáticos, como los antiguos asidios, de llevarse gente de una zona, llevarse la otra y tal, todo eso, claro, se hace con un coste humano, terrible, pero, bueno, pero ahí están los resultados. En la Segunda Guerra Mundial, los alemanes creían, Hitler decía, no, aquello es una cabaña podrida y cuando le demos una patada a la puerta se vendrá todo abajo. Y para su gran sorpresa, los que derrotan realmente a los alemanes son los rusos, no son ni los franceses ni los ingleses ni nadie, ¿no? Son los rusos, son los que realmente, entre otras cosas, con el entramado ingente industrial que tenían, que eso no lo habían previsto siquiera los alemanes. Bueno, toda esa fortaleza industrial de Rusia, obviamente, sale de los planes cuatrienales comunistas, como digo, sin tener para nada en cuenta el bienestar del pueblo, eso fue también la causa por la que Rusia, el comunismo ha caído en Rusia, ¿no?, entre otras cosas, pero sin tenerlo para nada en cuenta, pero en cualquier caso, digamos que pusieron a Rusia en primer término, en el primer término como potencia mundial, ¿no? Sí, ha mencionado ante la Guardia Roja como una unidad importante en la toma del poder, pero quisiera que comentara con esas amenidades que le caracterizan el papel que tuvo también los marinos de Kromstad, tanto en, creo que fueron los que entraron en el Paz de Invierno, los que estaban en el crucero Grora, incluso en la guerra civil, y luego el trágico final que tuvieron. Bueno, la marina en todos los países, no solo en Rusia, también en España, y podemos hacer un curioso paralelo. La marina siempre dentro del ejército es la aristocracia del ejército, incluso se observan los uniformes, el uniforme más aristocrático siempre es el de la marina, el más pinturero el de aviación. Entonces, la marina rusa tenía un pasado, digamos, muy aristocrático y se abusaba de los soldados, es decir, lo de darle de latigazos a los soldados y fusilarlos para menos de cualquier… Eso estaba a la orden del día dentro de la marina rusa. Por lo tanto, cuando los marinos se sublevan, son siempre los más combativos y eran los que también estaban más aleccionados. Hay que tener en cuenta que en Rusia había una tremenda cantidad de analfabetos, pero los que estaban políticamente implicados, esos ya procuraban ellos, al implicarse, procuraban los mismos camaradas, les hacían aprender a leer, porque había una ingente cantidad de folletos que circulaban haciendo denuncias de la situación y todo eso. Eso había que leerlo. Había incluso lecturas públicas y tal de los folletos que llegaban. Eso ocurría mucho en el ejército, pero sobre todo ocurría en la marina. Entonces, la marina siempre, siempre, la marina tiene, digamos que es la punta de lanza de la revolución en la marina. Siempre pensamos en términos de la marina están en los barcos. No. Había una ingente cantidad de cuarteles que estaban en tierra y, sin embargo, era marina y estaban concienciados. Entonces, sí, hay que subrayar mucho. También, como ocurrió en la guerra de España, también los oficiales que eran muy aristocráticos, los marineros también los fusilaron. Eso es típico. Y luego hay algún episodio menor que el cine le ha dado mucha fama. El cine manipula mucho las imágenes. Pero eso que estamos todos pensando en la escalera y tal, eso es un poco anecdótico, digamos, dentro del contexto de toda la revolución. Es algo anecdótico. Lo que pasa es que, obviamente, después le han dado tanta proyección. ¿Sí? ¿Cómo está? Al final... No, no, está bien todavía. Ah, ya. Ah, perdón. Hola, buenas tardes, señor Galán. Los felicito por sus libros, los he leído todos y creo que son de un gran aporte, la verdad. Como profesor se lo digo. Muchas gracias. Y a propósito de esto, de la revolución rusa, hay una cosa. O sea, las revoluciones siempre, en mi opinión al menos, son fenómenos complejos. Todas. Sin duda. Y la rusa da para muchísimo porque tiene múltiples enfoques y múltiples aristas. Pero hay una cosa que uno, pienso yo, es siempre bueno verla. En 1914 habían cuatro imperios continentales en Europa, ¿cierto? El imperio austrón, el imperio alemán, el imperio otomano y el imperio ruso. En 1918 no había ninguno de estos cuatro. Y de esos cuatro, probablemente el imperio ruso, contemporáneamente con los otros, era el que políticamente estaba más atrasado. Aunque tenía, como usted dice, una luma, que era un parlamento parcial, no estaba, no había logrado empatizar con los pueblos, en el caso de Rusia, eran varias nacionalidades, como para tener un respaldo. Por lo tanto, su caída era evidente. Los mismos rusos a Nicolás II le decían, Nicolás el último. Porque veían que después de él no podía durar el zarismo. La verdad que Nicolás era un hombre aparentemente bastante pacífico. Y era, no tenía el carácter quizás tampoco de conducir él el gobierno. El gobierno no lo conducía totalmente el zarismo. Y si esto uno lo mezcla con lo que usted menciona, el Domingo Sangriento, que fue en 1905, cuando son derrotados por Japón, y con luego la conexión que en el imaginario popular establece la zarina con Rasputín, todo ese comidillo que se arma en la corte por las actitudes de la familia real, explican un poco que era inevitable el colapso del zarismo. Ahora, podría haber sido antes o podría haber sido después, pero el entrar en la Primera Guerra Mundial significó acelerarlo. Porque Rusia entró en condiciones, como usted lo dice, militarmente muy malas, muy precarias, para un ejército enorme que tenía. Ahora eso le pasó también en la Segunda Guerra Mundial, con la diferencia que en la Segunda Guerra Mundial Stalin logra revertirlo. Esa historia de que los soldados rusos iban uno con el fusil y el que iba atrás llevaba un cargador, porque no tenían más fusiles, es verdad. Pero claro, la Segunda Guerra es otro enfoque. Pero la Revolución Rusa creo que tiene, incluso mirándola escépticamente, tiene también una dimensión potente, que es el haber puesto en el imaginario mundial temas que son universales hoy, como en su momento la Revolución Francesa también lo hizo. Nadie se acuerda de la Revolución Francesa porque sea de los franceses, se acuerda por lo que dijo. Ya es muy lejana, ya la damos por amortizar. Claro, pero me parece que el enfoque es muy bueno y lo felicito. Muchas gracias. Pues verá, al hilo de esto que me dice, que estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice, al principio dije que los fascismos son consecuencia de la Revolución Rusa. Lo son, porque, claro, piensen que en un principio la idea que tienen es la internacional exportar la Revolución para que esto ocurra en todos los países. Entonces, automáticamente la burguesía y los dueños de la fábrica, los dueños de la economía de esos países capitalistas ponen pie en pared y dicen, esto es un peligro tremendo que tenemos. Ya empieza la Revolución Espartaquista, ya empieza en Alemania y ya asoma la oreja, como asomará también en España. De hecho, ya saben ustedes que la guerra de España no la gana Franco porque tenga ayuda de los alemanes y de los italianos, sino sobre todo porque tiene ayuda de los ingleses y de los americanos, hipócritamente, pero, es decir, los otros pusieron los tanques, pero ¿quién ponía la gasolina sin la cual un ejército no se puede mantener? La ponían los americanos. Hay un pánico en todo el mundo, pero sobre todo en Europa, a que se extienda la Revolución. Y ese pánico es el que hace que en los años 20 surjan partidos fascistas, que son partidos derechistas, copiando, si nos fijamos a la Revolución, con su uniforme, sus camisas, todo eso, que ya la Revolución, a su vez, lo había copiado de Garibaldi, copiando todo eso, pero de signo contrario. ¿Y quién los mantiene? ¿Quién los sostiene? ¿Quién hace que el nazismo suba enteros en Alemania, incluso por encima del partido político más potente que había, que era el católico? Lo hacen los dueños de la grande industria, que quieren, de algún modo, equilibrar o desequilibrar el hecho de que los obreros se estén echando en manos de los rojos. Entonces, por eso digo que es fundamental para entender cómo ha evolucionado nuestro tiempo, es fundamental ver que todo parte de la Revolución rusa. La Revolución rusa trae, como todos hemos visto, su implantación en Rusia, su imitación en algunos países del mundo, ¿no? Pero sobre todo es que trae también los fascismos de los años 20, de los años 30 y la Segunda Guerra Mundial, todo procede también, de algún modo, de la Revolución rusa. ¿Es así? Hola, buenas tardes. Don Juan, quería hacerle una pregunta sobre su trabajo. He consultado a Wikipedia y he visto que ha hecho, realizado un total de 88 trabajos, si no me equivoco, obras, entre narrativas, poesía, historia evolutiva. Y le quiero hacer una pregunta similar, como usted también ha escrito en literatura, le voy a hacer una pregunta que le hicieron a Stephen King. ¿De dónde saca usted el tiempo? Bueno, pues es muy buena pregunta. Vamos a ver. Esta mañana me levanté, me desperté a las 3 de la mañana, o madrugada, que suena mejor. Y me levanto y me pongo a escribir. Es decir, yo escribo durante 365 días al año, escribo una media entre 8 y 10 horas diarias. Escribo o leo. Entonces, no asisto a asaraos literarios. No tengo, en el mundo de la literatura, solo tengo dos amigos, Pérez Reverte y Javier Sierra. Y con nadie más. Y entonces, ni voy a presentaciones, no voy a ninguna parte. Y mi vida es, incluso los domingos, es trabajar, trabajar. No porque sea un esclavo, o quizás soy un esclavo de mí mismo, ¿no? Pero es porque lo que me gusta hacer, y si encima me lo pagan, pues estoy encantado, ¿no? Claro, la víctima está aquí sentada a mi derecha, a mi izquierda, que es mi mujer, ¿no? Pero, en fin, un par de veces tiene también la ventaja de que tiene un marido que le va al mercado, le cocina. Es decir, cuando me tengo que despejar, hago esas faenas de casa y así compenso. Y le dedico un par de viajes al año, siempre a lugares que me hace falta para documentar. Pero, bueno, eso de camino ya se viaja, ¿no? Este verano, por ejemplo, ahora estoy escribiendo la Biblia contada para escépticos. Pues, pues, este verano hemos estado en Israel y todavía me duelen las rodillas de haber subido y bajado, porque hemos ido con arqueólogos israelíes de la universidad y nos han llevado a sitios que no se le enseñan a los turistas, ¿no? Y siempre se empeñan en que veas las vías de escape de las ciudades cananeas, te hacen recorrerlo, ¿no? Y, claro, es un destrozo, pero hemos vuelto absolutamente satisfechos, ¿no? Entonces, digamos que es que trabajo mucho y ese no hay otro secreto, ¿no? Claro, vamos a ponerlo en términos de números. Un libro suele tener 250 folios. Si yo hiciera cuatro folios diarios, ya me salen sin ningún esfuerzo dos libros al año. Lo que pasa es que yo escribo más de cuatro folios diarios, porque, como digo, me dedico intensamente a eso, ¿no? Entonces, pero habría más bien, más que preguntarme a mí, si hay un bancario o un taxista o un señor que trabaja en un andamio, trabajan por lo menos ocho horas diarias. ¿Por qué un escritor no va a trabajar lo mismo, no? ¿Quiénes somos nosotros? Somos también currantes, ¿no? Entonces, más bien habría a estos que tardan seis años en sacar un libro, pues habría que preguntarle, bueno, ¿y qué hace, cómo lo hace para tardar seis años en sacar el libro, no? Más que preguntarme a mí cómo lo hago para sacar dos libros al año. No sé si con esto respondo a… Tenemos dos palabras dadas. Si alguien le ha levantado la mano y me lo he saltado, pido disculpas, pero esto es limitado. El tiempo siempre es lo que manda. Buenas tardes. Vamos a ver. Yo es que quería hacerle un poco dos preguntas, un poco de política o de historia y ficción. Siempre me he preguntado, bueno, la figura de Stalin coge Rusia en el año 1922, la suelta en el año 1953, hasta qué punto la figura de Stalin condiciona la historia del resto del comunismo, todo lo que vino después. Y una pregunta, también un poco de política ficción. A ver, ¿qué opina usted? ¿Usted cree que si no hubiera habido el desembarque en Normandía, los rusos habrían llegado a París? Bien, buena pregunta. La primera, más que Stalin, que fue sin duda alguna un gran estadista, aunque también un hijo de su madre, obviamente, mucho más mortífero que Hitler. Lo que pasa es que como ganó, pues, como sería la cosa, ya saben ustedes en qué condiciones murió, ¿no? Le dio una apoplejía y nadie se atrevía a entrar en la habitación donde estaba agonizando encima de una alfombra. Estaban todos tan acojonados que tuvieron que pasar horas hasta que ya, más o menos, este ya se ha muerto y ya se atrevieron a entrar. Sin duda alguna fue un gran estadista, porque fue él, sacrificando en la gran guerra soviética al pueblo ruso, ganó la guerra. Pero también fue el único que sacó algún provecho de la Segunda Guerra Mundial. Sin lugar a dudas, ¿no? Extendió el imperio soviético, ¿no? Quizá, sin hacer historia ficción, quizá lo que tenemos que preguntarnos es por qué ha salido mal al final el comunismo. Ha salido tan mal, digámoslo así, en Rusia, ¿no? ¿Por qué hubo esa caída tan estruendosa, no? Que hubo, ya saben ustedes, hace unos años, ¿no? El comunismo en la Guerra Fría tuvo que competir, Rusia tuvo que competir con Estados Unidos, de potencia a potencia. Entonces, a Rusia le ocurrió, y eso ya no tiene la culpa el comunismo, pero a Rusia le ocurrió como le ocurre cuando hay dos vecinos, uno con cuatro mil euros de income de entrada mensual y el otro solo dos mil, pero quiere competir con el que gana cuatro mil. Pues, si tienes que tener un coche de alta gama y tienes que tener a la señora vestida y alajada bien y a la hija mandarla a un colegio caro y todo eso, la diferencia de dinero, ¿de dónde la sacas? Pues teniendo el frigorífico vacío. Entonces, en esa carrera de la Guerra Fría, compitiendo incluso en lanzar gente a la luna y todo eso, con los Estados Unidos, como los Estados Unidos eran mucho más ricos, pues entonces el comunismo fue mucho más, estrechó mucho más la vida del imperio ruso. Los que entonces viajaban a Rusia saben que en el ascensor te daban el oro y el moro por unos pantalones vaqueros. No hay cosa que decir que… Y un bolígrafo en un bolígrafo, unas medias de estas sin unas medias de cristal de las mujeres, bueno, eso era un auténtico tesoro, porque todo eso no se fabricaba en Rusia. En Rusia había que fabricar, ya se sabe, para competir con los Estados Unidos. Entonces, claro, esa competición a la larga no se podía aguantar. Y entonces, eso ha hecho… Yo creo que el comunismo hubiera caído de todas maneras, ¿no? Porque incluso los propios rusos ya se daban cuenta. El comunismo es como el cristianismo, es una religión. Y entonces, sobre los evangelios, todo es muy bonito, ¿no? Vende cuánto tiene, da solo a los pobres y tal, pero luego aplicarlo eso es difícil, ¿no? Y de hecho, en las aldeas colectivas rusas, cuando les permitieron que tuvieran un 4% del terreno para que en los ratos libres, los sábados o los domingos los cultivaran, resulta que el 4% del terreno rendía el 20% del valor total. Es decir, eso quiere decir algo en positivo del capitalismo, ¿no? Yo trabajo más que mi vecino, pues yo quiero ganar más, es decir, que quiero estar mejor. Eso es muy lógico, ¿no? Ahora, hay una virtud que también ha tenido el comunismo, no lo olvidemos, y es que la situación del obrero a finales del siglo XIX, cuando empieza, digamos, a bullir la revolución en Rusia, la situación era absolutamente espantosa. Ya existía, como ustedes saben, por ejemplo, en España había un partido socialista que intentaba ayudar al obrero, había una UGT, había una CNT, muy bien, ¿no? Pero la amenaza del comunismo es la que hace que los propietarios, digamos, del capital aflojen un poco y digan, oye, no podemos ganar tanto, vamos a ganar un poquito menos, y de eso nos lleva al welfare state, al estado del bienestar, que de algún modo seguimos disfrutando, ¿no? Por ejemplo, aquí en España tenemos la mejor seguridad social, yo he estado en unos cuantos países, en ningún sitio de seguridad social como aquí, ¿no? Y, hombre, eso es también consecuencia del miedo de los que detentaban el capital, del miedo al comunismo. Digamos que ha sido una carambola extraña, pero también ha traído algo de positivo a la historia de la humanidad, y no me refiero, obviamente, a los regímenes comunistas que hay ahora, que todos sabemos ya cómo están funcionando, ¿no? Buenas tardes. Estamos pasando un buen rato. Yo a la pregunta de dónde se ajuste el tiempo, el conferenciante tiene una gran cabeza. Yo lo veo bicéfalo. Como decía su presentador, veo a Juan y veo a Nicolás, a Nicolás Wilco y a Juan Eslabagalán, dos por uno. Bueno, la conferencia, el tiempo es muy limitado, parece que ya soy el último, sugiere muchos temas que darían para mucho, ¿no? Usted ha remarcado que ha intentado desarrollar su libro a través de la visión de los escritores españoles, de Ojo Español, de Juan Valera y de don Manuel Chávez Nogales, que para mí es un descubrimiento relativamente reciente. Pero también ha mencionado usted determinados autores de pasada, porque no hay tiempo, Fernando de los Ríos, o yo recuerdo también viajes de españoles de esta época después de la Revolución, que llega y afectados por la propaganda, propaganda que no desaparece en España prácticamente hasta la transición. Teníamos idealizado el régimen comunista, bastaría hablar con mi tío, con mi padre, en los años 70, en la Andalucía que vivimos. Y como ha señalado usted, y habrá que mirar algo más, como Fernando de los Ríos, se da cuenta de lo que hay detrás. Y lo que determina que no participe la Internacional, y es la decisión esa que usted formula como germen del Partido Comunista, ¿no? Me gustaría que usted profundizara dentro de lo posible un poquito en esa visión de estos personajes después de la Revolución, que determinaron esa visión que tuve yo en la facultad en los años 70, 80, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, fueron muchos españoles porque, entre otras cosas, Rusia organizó muy bien su propaganda, la propaganda rusa. Bueno, aquí en el Museo antes hemos estado viendo los carteles, los carteles de propaganda política rusa, es que son muy superiores a todo lo que se hace. De hecho, todos los que han venido después, incluido Goebbels, que era el genio de la propaganda, han copiado los carteles de propaganda soviéticos. Es decir, la propaganda la organizaban maravillosamente. Tenían ya una serie de lugares donde llevaban a la gente, ¿no? Cuando Miguel Hernández, el famoso poeta español, fue a Rusia, Miguel Hernández le dedica a una fábrica de tractores, le dedica un largo poema, un poema casi épico, ¿no? Donde dice que, en fin, las máquinas las describe y tal. Además, pone el vello de punta, a ver cómo describe eso, ¿no? Luego ya cuando sabes qué fábrica era, que era la única que había así tan modélica, porque la habían montado técnicos alemanes, y también cuando sabes que alrededor de la fábrica había un montón de aldeas donde vivían, los obreros vivían bastante peor que en las industrias europeas similares, pues claro, ya eso te atempera bastante el entusiasmo. Pero claro, él que era un pastor de cabras maravillosamente dotado para la poesía, pero no tan dotado para la cultura, aquello se lo enseñaron y se quedó obnubilado. No vio hacia los lados, es decir, era una mirada con anteojeras, ¿no? Mirabas lo que ellos querían que vieras, ¿no? Entonces, los españoles que van a Rusia entonces, que van muchas comisiones, claro, nunca llevan a una comisión de falangistas, ¿no? Siempre llevan comisiones de españoles, claro, de los que están simpatizando con el comunismo, ¿no? Y los llevan a los sitios donde tienen que llevarlos, a la aldea maravillosa, donde para que vean cómo las mujeres viven en un mundo idílico, cuando ya sabemos la esclavitud de la mujer ha sido hasta hace nada, pues casi una esclavitud en Rusia, ¿no? Pues, es decir, existe esa manipulación, ¿no? Chávez Nogales se dio cuenta, como todos los que eran suficientemente listos, Chávez Nogales era de una inteligencia, aparte de un gran, ya veo que a usted le gusta, un gran escritor, sin duda que lo estamos recuperando ahora, era de una inteligencia. Mientras usted hablaba y veía con admiración de Chávez Nogales, yo me he acordado de cómo describió el problema catalán, porque en tiempos de Chávez Nogales los catalanes hicieron algo como lo que están haciendo ahora, ¿no? Y entonces hay una crónica periodística que él envía a su revista, a la revista Ahora en Madrid, contando lo que está pasando en Cataluña, y lo cuenta con una parábola, que si me lo permiten, abusando de su tiempo, yo se la voy a contar para que vean el tremendo parecido que tiene con la situación actual. Con la condición de que no hablamos de bate, porque si no, no salimos de aquí. La parábola es la siguiente. Van dos campesinos catalanes por un camino, y uno lleva de Ronzal una vaca, que es suya, y el otro va suelto de manos. Y llegan a una charca, y ven, hay un sapo allí encima de la charca, un sapo viejo, feísimo, ya granujiente, una cosa repugnante, ¿no? Y le dice el que no lleva la vaca, y dice, qué asco el sapo, ¿no? El otro lo mira, dice, si te lo comes, te doy la vaca. Los otros ya saben, los catalanes por una ganancia hacen esfuerzos, lo cual no está mal, con que trinca el sapo y empieza a darle dentelladas, y se le caían lágrimas como cebollas, ¿no? Pero cuando va por medio el sapo, se queda mirando al otro y dice, si te comes lo que queda del sapo, te devuelvo la vaca. El otro que veía la vaca perdida, trinca el sapo, bueno, ya se han comido el sapo entre los dos. Siguen el camino silencioso, ya no van hablando en el cada uno con sus pensamientos. Y cuando ya llevan una hora andando en silencio, se para uno y le dice al otro, oye, ¿por qué no hemos comido el sapo? Pues cuando pase un año o dos, no sé cuánto, tendrán que pararse los catalanes y mirarse y decir, ¿por qué no hemos comido el sapo? Bueno, esa era la inteligencia de Chávez Nogales contando que era el batiburrillo que habían montado para nada. En fin, les agradezco mucho su presencia aquí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Juan Eslava, incluso a Ronald Wilcox también por su presencia hoy. Un par de detalles. Primero le quería, porque no quería dejar pasar sin recomendarle, ya que está interesado en estos viajes. Entonces, aquí en esta misma mesa estuvo presentando, dentro de este mismo ciclo, André Navarra, un historiador insultantemente joven y con un talento desbordante. Ha escrito un libro que se llama El espejo blanco, donde hace un recorrido por todos los españoles que han viajado a Rusia y ha escrito sobre ello. Muy, muy completo, muy ameno, un libro muy recomendable, El espejo blanco. Después quería expresamente excusar a nuestro director, José María Luna, me ha mandado un mensaje mientras estábamos insistiendo en que le disculpara, porque habría querido tener una presencia en este semi-cierre del ciclo, porque, como dirá José Manuel ahora, nos queda solamente ya un acto. Y, finalmente, darle las gracias a todos ustedes. Ver esta sala así de llena, bueno, es una cosa que nos recompensa de todos los esfuerzos y las labores. Muchísimas gracias. Gracias. Lo primero, muchas gracias a señores Lava Galán por su extraordinaria, amenísima y siempre corta conferencia. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.